Saludos canal, ¿cómo están? Daniel Rosario como siempre, saludándoles y dándole la bienvenida al canal de nuevo. Mucho seguimiento, bastante seguimiento al tema de la simbiótica. Y vamos a revisar ahora cómo se ve nuestro fermento. Se ve chulísimo, ¿verdad Dani? Que se ve chulísimo. Dile hola. Hola. Ese es mi hijo Daniel. Dile hola canal. Hola canal. Vamos a voltear la cámara para ver el fermento. Señores miren, así va el fermento. Hoy cumple 24 horas nada más y así se ve. Recordar siempre que esto yo lo preparo para solo tres tinacos. Esa es la ración que yo le pongo a tres tinacos. Y que por supuesto lo pongo semanal. No me gusta ponerlo tan seguido. Pero si ustedes pueden apreciar, miren cómo va fermentando eso. Miren, miren. Miren cómo va eso para allá arriba. Miren, miren, miren. Miren cómo va. Se puede apreciar muy bien ahí, ¿no? Y solamente falta esperar hasta el día de mañana en la tarde que cumple las 48 horas de elaborado. Y ya estará listo para... Para colocar. Miren cómo, miren cómo van. Miren cómo eso actúa, miren, miren. Eso va. Pero chulo, chulo, chulo. Eso sin yo moverlo ni nada. Bueno, yo lo moví en la mañana. Si me parece que es la mañana. Pero ya el resto de tarde ha estado así. Obviamente el galón tiene la tapa floja porque si usted le deja la tapa puesta, esa cosa explota. Eso hace unos gases que son muy peligrosos en el sentido de que puede estallar el galón. Por eso no se puede hermetizar. Por eso no se puede hermetizar. Hermetizar significa que taparlo bien, que los gases no salgan. No, no se puede. Porque eso podría ser algo muy, pero muy peligroso. Podría explotar si alguien le va pasando por el lado. Quizás le podría hacer daño. O si no, pues le haría el real, el real tollo donde usted lo tenga. Si no es que hay nadie. Imagínese usted tirando agua y toda esa limpieza que hay que hacer para limpiar todo el ar y el mosquerío que habría. Así es que ya ustedes saben ganar a la espera, a la espera de la finalización del proceso de asociación. De todos los productos que están ahí unidos para de una vez vertir. No lo vamos a vertir mañana en la tarde. Porque acuérdense que no se puede poner en horas de la tarde, sino preferiblemente en horas de la mañana. Por lo que ya hemos hablado en horas de la tarde, así es que ya ustedes saben, ahí está el fermento, fermentico, bien chulo, bien bonito. Estamos a la espera. Gracias, muchas gracias canal. Gracias, gracias.